Gracias por volver con nosotros, yo soy Mario de Cunto y estamos aquí en Tu Comunidad y hoy, bueno, este es nuestro segmento, tenemos a mi amiga Mónica Hernández y María Isabel Montoya. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación. De nada. Ustedes ahora estarían pensando, ¿por qué tan hermosas mujeres van a estar acá en un show con Mario? Bendita entre las mujeres. Qué suerte que me tocó hoy tener acá la Cámara de Comercio Hispana de Jacksonville representando con nuestra presidenta Mónica Hernández. Y María Isabel, haceme acordar, tenés un puesto oficial con la Cámara. Sí, María Isabel Montoya ha estado con nosotros apoyándonos ya hace bastante y ya nos está ayudando con las redes. Muy bien. También es embajadora de la Cámara, entonces todos los días hablo con ella porque todos los días algo pasa, entonces ahí vamos. Así que ahí andan las dos. Ana, adicionalmente tengo en este momento un reto muy grande que es el comité, estoy manejando el comité cultural de la Cámara. Perfecto. Bueno, me alegro que pregunté porque te haces bastante ahí. Sí, bastante. Estoy muy apasionada por la comunidad, me encanta. Me parece bien. Parece que hay que tener una buena acompañante cuando uno está liderando un grupo tan grande y tan importante. Sí, mira que eso es clave. Es importante uno como líder tener un gran equipo porque uno solo no lo puede hacer todo. O sea, yo no soy experta en todo, pero sí me puedo rodear de personas que son expertas en su ámbito. Y pues María Isabel trae todo eso que necesito en su ámbito laboral y su experiencia y también hay otras personas que están liderando, que son parte de la Junta, que están liderando su comité, que nos están llevando, ayudando a manejar la visión y mirando el mismo norte de la Cámara. Muy bien. Y la Cámara de Comercio hace ratito ahora que vinieron, pero la última vez que estuvieron, también hablando de las cosas que le están brindando a la comunidad, siempre haciendo cosas, siempre educando a las personas, ayudando a que sepan cómo manejar sus negocios, de todo. Había clases gratis que estaban ofreciendo, pero ahora estamos enfocando en el mes de la mujer. Así es. El mes de la mujer. Mucha gente no sabe que el mes de la mujer ahora está... En marzo. En marzo. Ahora ya estamos en marzo. Así que ya todas las mujeres ya pueden decir a sus esposas que no van a limpiar los platos, que no van a hacer nada, porque es el mes de la mujer, ahora les toca a todos los hombres que hagamos todo. Pero no, pero mira, lo bonito de las mujeres es que podemos hacer todo eso y más. Entonces es importante y el nombre del evento se llama Women del Mañana. Y es porque para mí la mujer es una mujer, es una persona, es un individuo versátil que lo hace todo. Puede ser ama de casa, puede ser esposa, puede ser profesional. Y pues nosotros como Cámara, el mes de la mujer, queremos ser el apoyo y darle esas herramientas para poder que ellas sigan saliendo adelante. Y ya este año la Cámara cumple 29 años de su vigencia. Entonces este es un gran evento, es el primer simposio que se va a hacer del Women del Mañana. Y va a ser un evento súper interesante, va a ser virtual. Y va a ser en marzo 27 de 9 de la mañana al mediodía. Bueno, Women del Mañana, qué interesante y qué honor tener el programa acá para poder decirle a todo el mundo que se está inaugurando este nuevo evento y espero que siga muchos años más. Porque la verdad que sí, sin chistes, todo el mundo tiene que reconocer que las mujeres son el pilar que mantiene todo alrededor, en toda la comunidad, en realidad. Porque sin las mujeres, los niños, la verdad, no aprenderían a hablar, a saber cómo manejarse. Todo el mundo sabe que cuando los niños se están portando van, viene la mamá y entran y no, ¡uh, ya llegó la mamá! Y se portan bien. Y la verdad que hay que reconocer a nuestras mujeres este mes. Y qué lindo que la cámara se está poniendo eso y poniéndole adelante con este tema de hoy. Ahora, el evento va a ser el 27 de marzo, dijiste. El 27 de marzo de 9 de la mañana al mediodía. Ok. Y uno se tiene que ir al evento en Facebook para registrarse. Los invito a que nos visiten en la página web que es fchcc.com. Y allí se puede registrar para el evento. Y lo interesante de este evento es que vamos a tener cuatro breakout sessions, o cuatro sesiones, donde tú vas a escoger la materia o el tema que tú quieras que sea tu enfoque basado en la necesidad que tú piensas que necesitas como mujer, como profesional, en tu carrera laboral. Y ahorita hablamos de cada uno de los temas y eso. Ok. Entonces, le van a presentar los temas. Cada persona que está en el evento, después va a decir, bueno, yo me parece que voy a querer ir acá. Y de alguna forma, uno estando en su casa, el evento te lleva ahí. Correcto. Y uno no tiene que hacer nada. Entonces, todo uno tranquilo en su casa. Y tienen que tener la cámara prendida. Sí. O sea, lo bonito de este evento es que lo queremos hacer dinámico. Quiero que sea un evento donde se sienta que estamos así como estamos nosotros, presencial. Entonces, sí sería muy importante que la cámara se mantuviese prendida, cosa de que los panelistas, así como el MC, pueda tener esa conexión directamente con cada una de las participantes que son parte del evento. Bien. Así que, vénganse, lindas, porque nunca se sabe. Van a decir, ah, me están sacando fotos. No, y sabes, una cosa que es muy importante para nosotros en este momento también con Mónica y compartimos esta filosofía. Ambas somos mujeres emprendedoras de diferente edad, ¿no? Pero somos mujeres emprendedoras. En mi caso, yo siempre he querido apoyar mucho a la mujer emprendedora. Entonces, me gusta mucho este evento porque no solamente estamos sacando a la mujer ama de casa, sino a la mujer emprendedora, a la mujer que es profesional. La estamos apoyando con una serie de charlas para que diferentes tópicos que se esté trabajando, esta mujer emprendedora pueda aprender cómo sacar adelante su negocio. Bien. Cómo hacer cosas diferentes, cómo la cámara hispana la puede apoyar, que conozca un poco más de la cámara. Lo vamos a hacer en español, precisamente porque es para la mujer hispana. Eso es importante. Y hemos tratado de tener una serie de panelistas que cumplan como todo ese globo del emprendimiento. Ok. También teniendo en cuenta lo que es la salud personal, que tú más que nada lo sabes. La salud mental y la salud personal para que la gente pueda creer y pueda tener esa fuerza interior para salir adelante. Bueno, perfecto. ¿Le gustaría hablar de alguno de los temas o de los panelistas que son gente espectacular, que están trayendo de todo el país, que van a ser gente de todos lados? Sí, lo bonito del evento es que tenemos panelistas muy diversos en su ámbito laboral y son mujeres emprendedoras que les ha ido muy bien. Entonces, tienen ejemplo que mostrarles a las personas que están participando. Tendremos a Pilar Ortiz, que ella es autora de su libro. También ella fue periodista de CNN, de Univision. Fue reconocida como mujer del año en el 2014 en Tampa. A Pilar Ortiz. Sí, sí, sí. Entonces, es una mujer que es muy dinámica. Yo la conozco personalmente también y es una mujer de admirar. Entonces, ese tipo de personas son el tipo de personas que debemos de relacionarnos, de conocer, de decir, enséñame qué has hecho, cómo hago, para poder seguir creciendo. También tendremos a Ramiro Cavazos, que es el presidente y CEO de la Cámara de Estados Unidos Hispano. Muy bien. Que nos está apoyando en el evento, así que para nosotros es un honor, para ser bendito entre todas las mujeres, porque nos va a estar acompañando. Y es una persona que tiene un carisma genial, una trayectoria muy bonita. Qué bueno. Y pues miren dónde está, él es el que representa a todos los medios de negocios en Washington. Así que él tiene una labor muy, muy grande y tiene una responsabilidad enorme, porque él, bajo nosotros, o sea, nosotros como Cámara apoyamos a la Cámara Hispana de Estados Unidos, porque ellos están representándonos a todos en Washington para el porvenir de los medios de negocios. Así es. Y tendremos a cuatro panelistas. La primera es, aquí la señorita María Isabel Montoya, que nos va a estar hablando de cómo elaborar tu marca personal, que es muy importante. Y cómo, si quieres hablar un poquito del tema. Bueno, pues yo te cuento un poco también, Mario. Para mí, durante toda mi carrera, que son muchos años, yo empecé en mi compañía cuando tenía 19 años. Muy joven, empecé en mi primera agencia de publicidad y tuve la virtud de poder crecer a un punto en el que yo tuve una empresa en Colombia muy grande, por más de 45 empleados, que trabajé con grandes marcas. Yo tenía la oportunidad de trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el IFC del Banco Mundial, con muchos coaches acá en Estados Unidos en el tema de marca personal, en el tema de marketing. Entonces, con eso, pues hablando con Mónica, le dije, mira, me encantará, como siempre les he dicho, apoyo mucho al tema de la comunidad y qué rico poder transmitir esos conocimientos a las mujeres de cómo desarrollar su marca personal. Bien. Porque muchas veces nosotros no sabemos cómo promocionarnos, no sabemos cómo llegar, cómo llegar a un público. Y en este momento es muy importante que la mujer sepa cómo hacerlo y no tenga el miedo de hacerlo. Así es. Así es. Qué importante. Y gracias por darnos un poquito de ese background, como dicen, porque es bueno también tener, para que la gente vea que somos personas, de verdad, y que estas son personas que les van a hablar de sus propios problemas y cómo hicieron para salir adelante, porque todo el mundo no es perfecto, nadie es perfecto. Sí, o sea, mira, es muy importante saber de que todas subimos y escalamos a un mejor, pero siempre es con la colaboración y con esas alianzas que tú creas en el camino. Entonces, este evento va a proveer eso y pues tendremos, tenemos otras dos panelistas también que nos van a estar, bueno, tres panelistas que nos van a estar acompañando y tenemos un MC que va a estar liderando también la charla. Es muy importante también comentarte en eso que nosotros tenemos estas panelistas que nos van a acompañar. Son gente, algunas nacidas acá en Jacksonville, con mucha suerte a nivel nacional. En social media en Nueva York, hemos tratado de atraer un grupo de gente que realmente aporte algo a la comunidad, que muestre algo diferente a la comunidad. Tenemos a Aide Fernández, que es una niña muy, perdóname, yo la tengo alrededor de Aide Chávez, perdóname. Aide Chávez es la persona que trabaja a la tica en Nueva York, es una persona especializada en social media. Yo la conozco muy bien, Aide. Ella va a venir con nosotros, es muy buena y es experta en lo que es social media y redes sociales. Yo sé que puede aportar mucho a la comunidad. Ese es un evento que estamos tratando de que sea un evento tipo clase, pues mucho más abierto, clase empresarial. Sí, sí, sí. Y también pues está Conchi Fernández. Que ella es speaker de People en Español y es una autora muy reconocida, bestseller de Amazon. Y no solamente eso, ha tenido muchísimos premios como una de las, como el Minority Owner entre su compañía, que también ella maneja temas de comunicaciones. Bueno. Y también nos va a acompañar, que todo el mundo quiere muchísimo porque sabe su expertisa en la comunidad, nos va a acompañar Annie Brogan. Ah, sí, Annie Brogan. Nos va a ayudar muchísimo con los temas del SBDC. Ahora, yo sé que es para mujeres, pero si yo me pongo una peluca, yo quiero ir, ¿eh? Tú puedes ir, tú puedes ir. Yo quiero ir. Esto parece que va a ser espectacular. Sí, pero mira, es súper chévere porque va a ser un evento que, como ya ves, súper diverso. O sea, hay personas de que la comunidad conoce, como hay personas que no conocen, pero fueron elegidas porque son fuertes en su ámbito, en su trabajo. Han sido reconocidas nacionales. Aide Chávez fue reconocida en Yahoo hace pronto por su labor en estas redes sociales. Conchi también ha sido reconocida por Coupon Español por su gran labor que está haciendo. Entonces, son personas y mujeres que son de, que ellas quieren seguir apoyando a las mujeres y nosotros, como cámara, es importante que los eventos que estamos trayendo sean eventos donde material es un material que de verdad va a ser de ayuda para cada una de las participantes. Y además, Mario, una cosa que, para que las mujeres entiendan que también va a haber algo hermoso dentro del proyecto, hemos contado con la ayuda de, que él también le interesa muchísimo ayudar a la comunidad, es un gran amigo, Christian Carabias. Él es un actor muy famoso de Telemundo, actor de cine, de televisión. Nos va a acompañar como MC porque él le acompaña muchísimo a la mujer emprendedora. Bueno, le agradecemos mucho de vuelta. Gracias. Y bueno, como siempre les deseo lo mejor y siempre acuérdense que se tengan respeto entre ustedes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!